Se manifestaron en las inmediaciones de la Fiscalía Mexiquense. Eran familiares y amigos de personas desaparecidas quienes exigían justicia. Edgar Villalba, Eugenia Machuca, Cristian Escobar, Dulce Valeria, eran algunos de los nombres que se leían en las pancartas junto a su foto. Desde abril que no sé nada de mi papá. Mi papá es cuadrapejico, sufrió un accidente, el cual no puede caminar bien, no se puede menear bien. Que lo conoce, sabe que es una persona que ayudaba a la gente. No era mala persona. No se buscó esto. Solo porque mi papá no es un actor, no es un empresario francés. Porque a ellos en cuestión de días los encontraron. Quiero que me llamen y me digan en dónde está, qué le hicieron. Solamente busco una respuesta. Aseguraron haber solicitado un diálogo con el fiscal Alejandro Gómez Sánchez. Pero para su sorpresa, en las inmediaciones de la institución, cientos de elementos de seguridad resguardaban la zona. Hasta granaderos llegaron al lugar. El fiscal general de justicia del Estado de México sabía que hoy íbamos a vivir y él sabía que queríamos dialogar con él. No permitimos dialogar con otra persona que no se ha ido. Ya basta, ya basta de una buscaría negligente, ineficaz. Basta de las omisiones, basta de la intolencia, de la incapacidad de cada uno de los integrantes de cada una de las fiscalías que intervienen de los casos, de nuestros seres queridos desaparecidos o de nuestros seres queridos que han sido víctimas de homicidio. Ya no más homicidios, ya no más desaparecidos. Los acompañaron colectivos feministas, pero esta vez fue una marcha pacífica. De las Torres Bicentenario de la capital mexiquense partieron a la Fiscalía. Más de 50 personas acompañados por elementos de seguridad y de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, quienes aseguraron no se moverían de la institución hasta hablar con el fiscal y agilizar su búsqueda. Con imágenes de Daniel Hernández, Aleli Rodríguez, Antena 125.